La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La solidaridad de diferentes nacionalidades se ha hecho presente en esta noche, porque su dolor es nuestro dolor. Todos somos Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa, justicia, ahora. Ayotzinapa. 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 ¡Gracias!